Oh yeah, oh yeah No me parece No me parece No me parece No me parece Siempre esa voz es lo mejor Si te mire el peligro Siempre ando solo en mojo Te colmorónco que yo Te lo mismo gringo en el folete Si te llamo Oye, y quieres hablar Ah, ah, ah No quiero cooperarte, hacemos hablar Nacido en la tierra y escargot la minga, somos los balas Se escuchan la bala y escargot la minga No quiero cooperarte, hacemos hablar Nacido en la tierra y escargot la minga, somos los balas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!